Se van a estar al día, especialmente para Martín que están Y para atrás, territorio cuadri, especialmente para él Para todos los amigos que nos acompañan Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón está en amor y tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Y tú que crees que eso es muy normal Mi corazón está en la de dolor Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Y tú que crees que eso es muy normal Jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca han tenido vida Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Y pudiera hacerte muy feliz, pero te acostumbraste tan mejor Que mi corazón estalla en el mundo Y lo menos, cuando enamorás, te enredas por las noches, entre historias que nunca han tenido vida Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar ¡Gracias! ¡Gracias!